Hay gente que me llama obsesivo. Él cree que es mejor anticiparse al cambio que verse forzado a afrontarlo. Si consigue su propósito, la contaminación en la ciudad y el campo será cosa del pasado. Y disminuirá el agotamiento de nuestros valiosos recursos naturales. Y nuestra dependencia de los combustibles fósiles tradicionales terminaría para siempre. En favor de una fuente de energía que es prácticamente inagotable. Antes, este hombre hubiera sido la peor pesadilla para una compañía petrolera. Hoy es su mejor esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!